Retrogusto positivo en un mercado que quiere y valora los vinos de La Mancha. El Consejo Regulador cierra su presencia en Provine, en Dusseldorf, la feria más importante del sector, asistiendo por cuarta edición consecutiva con stand propio. A nivel europeo, dijéramos que es la más importante, y por lo tanto creo que estar aquí hoy es un signo de potenciar nuestros vinos, de darle ese valor añadido y de ayudar, sobre todo en imagen, a las ventas en nuestras botegas. Cerca de 100 referencias de casi una treintena de bodegas manchegas fueron catadas por el público alemán, valorando especialmente la expresividad aromática de los tintos jóvenes. Lo que nos están demandando, lo que están probando son nuestros tempranillos, que son nuestro buque insignia en La Mancha, y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo muchísima afluencia. Alemania lidera las compras de vino de La Mancha dentro del marco de la Unión Europea. La Mancha. Denominación de origen. La Mancha. Denominación de origen. La Mancha.ions de origen. La Mancha.